Selene Espinosa y Trinidad Álvarez son dos de tantas mujeres que se desenvuelven en el sector de la construcción. La primera, arquitecta y responsable de obra. La segunda, electricista, plomera y cabo. Me encanta el diseño, la construcción, me gusta llevar a cabo mis proyectos, o sea, para como pensarlos, imaginarlos y llevarlos desde abajo hasta arriba. En esta tengo más o menos un aproximado de 15 años, y más que nada fue que necesitaba empleo, era más de casa. Una amiguita me sugirió trabajar en esto, y pues a raíz del tiempo he adquirido una experiencia y me agrada mi trabajo, me gusta mi trabajo. Cargo de diversas cosas, que a veces son los detalles de plomería, electricidad, tabla roca, pintura, las entregas, la limpieza, que todo quede, bueno, perfecto, ¿no? Ha sido, pues, un poco difícil debido a que realmente en algunos trabajos lo primero que dicen que tiene que, el requisito indispensable es ser hombre, y pues ya de entrada te están descalificando. A pesar de que me han dicho que son los hombres, yo me he ido a las entrevistas, logré llegar a varios lugares, ya estando dentro he podido destacar en todos los trabajos que he estado, y pues seguimos adelante, el trabajo es lo que te va abriendo camino. Por lo regular, las mujeres casi siempre empezamos de limpieza, y ya nos vamos interesando por otros oficios, y nos dan la oportunidad a algunos maestros para involucrarnos, ya sea de echar lanas, adquirimos la experiencia, y después podemos ser oficiales, medio oficial, empezamos por medio oficial, después oficial. Este ámbito es muy duro para los hombres, y para las mujeres eso es el doble. Siempre necesitaremos un apoyo de ellos, o sea, porque al fin y al cabo, todos somos una comunidad, y todos necesitamos apoyo, necesitamos siempre trabajar en equipo. Los que ya entienden que este trabajo no es solo de hombres, ya es de mujeres, los felicito porque son unas personas extraordinarias. A los que todavía no lo asimilan, pues que lo asimilen y que se unan, porque realmente esto ya viene así y es fuerte, o sea, ya entramos en todos ámbitos, y pues adelante con los hombres y mujeres, haciendo un equipo todos juntos. Lo que más me gusta son los cierres de obra, o sea, cada quien tenemos un trabajo aquí, entonces tenemos desde pintores, tablarroqueros, albañiles. A mí casi siempre me dejan la terminación, que es la entrega, entonces es una satisfacción, no nada más mía, sino de mis compañeros, o sea, somos un equipo. Lo más satisfactorio siempre para mí ha sido entregar una obra, porque la gente está agradecida, te siguen hablando, te invitan muchas cosas, o sea, a su posibilidad en todos los niveles, o sea, se ve el agradecimiento, y realmente ves tu esfuerzo reflejado, de todos esos días que no duermes, que estás, pues, día y noche en la obra. Pero cuando me han pedido mi currículum, entonces es cuando dices, realmente, o sea, 20 años han sido muy bien aprovechados, y espero seguir acumulando más cosas, que pueda yo estar satisfecha y dejarle a mi México. Actualmente ellas trabajan en la rehabilitación de un inmueble que sufrió daños por el sismo del 19 de septiembre de 2017, el cual piensan terminar aproximadamente en seis meses, para después ir en busca de un edificio que necesite del toque femenino en sus muros.